De este modo, con estas imágenes, con estos 27 grados del pasado viernes, con el jardín de Manolo que estaba espléndido, con los autos presentados y esta flor que me llamó tanto la atención por su colorido y que les acabo de mostrar, realmente le daban un marco a todo muy muy bonito. El campo de juego presentado en muy buenas condiciones, mucho trabajo, mucho mucho trabajo en los días previos para ponerlo a punto. No solo del personal de campo, sino que como ocurre siempre, trabajó toda la comisión directiva para que estuviera bien presentado. Esa era la idea y lo lograron de hecho porque el campo estaba muy muy lindo. Complicado, como siempre, como es la sierra, no es fácil jugar allí, acostumbrados de pronto a otras canchas, no con tantas caídas, no tanta inclinación. En fin, dificultades que presenta cada campo de juego y la sierra, vaya si los tiene. Una cantidad de inscriptos notable, notable para esta 65ª edición de distintas partes de nuestro país. Muy entusiasmados. La propuesta obviamente era interesante. Muchas gracias. A vos, gracias. ¿De dónde vienen? De Canin, de Lomas Oletic. ¿Qué tal los trata la cancha hasta aquí? La verdad que es muy linda. Recién yo, la primera vez que vengo, la verdad que es muy linda. Así que a disfrutar. Habrá que, con la tarjeta veremos cómo va. Exactamente. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Y la propuesta, ya ven ustedes, visitantes de distintas partes de nuestro país. Ya vamos a ir conociendo alguno de los comentarios. Se estaba jugando el viernes la laguneada. Más de 126 participantes. Tuvo ese viernes una jornada muy, muy linda. Muchos bosquitos. Y no había llevado repelente, así que se hicieron un festín. Pero les pasó a muchos. Y a los días siguientes, en verdad, luego de incluso aconsejar que llevaran repelente, la verdad, no hubo tantos bosquitos. No sé si se los llevó el viento reinante del fin de semana, pero por suerte fue más tranquilo. Adentro. Sí, señor, naciste para esto. ¿Naciste para esto? ¿Tienes dos? Sí. Naciste para esto. Debe ser que te filme, nada, vamos. Vaya frase. No, 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 no. No usen el polvo en el chimano. Gracias a vos, eh. No gasten nada. No, no gasten que no gasten nada. Vamos. Tres quedó, Ciantic estaba contentísimo. Así se veía, desde el TIDEL 13, el campo de juego. Ocho. Bien. Gracias. 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 Quiero aclarar que Julia es producto de la Escuela de Sierra. Arrancó hace un par de años en nuestra escuelita, así que con Marcelo muy orgulloso de eso, de poder tener una ganadora al Tideoro. Y ganador del Tideoro Caballeros con 140 golpes, Adrián Ocampo. Gracias. ¡Gracias! ¡Feliz campeón! ¡Aplausos! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias!